De pronto se estiman fechas probables de regreso a la normalidad y sin embargo, pues se ha dicho, ¿no? Que prácticamente los que podrían regresar antes a este, y vamos a entrecomillar bastante la palabra, a esta aparente normalidad, serían aquellos municipios que no tengan ningún caso reportado. Sin embargo, con esta falta de aplicación de pruebas y solamente basados en el modelo Sentinela, tal parece que verdaderamente estamos luchando contra un enemigo a ciegas, ¿no? Un enemigo que además, además de todo, es invisible. Déjame preguntarte, ¿en qué descansa la aplicación de estas pruebas y entonces cómo se tendría que organizar parte de este regreso? ¿Verdaderamente podremos volver a la normalidad a partir del diecisiete de mayo, según se ha informado? La realidad de las cosas es que al ser un modelo que estima en base a variables que tienen alta heterogenicidad, es decir, no son modelos que se basen en funciones o en cosas que podamos controlar en un laboratorio, entonces ser más precisos. Son modelos que se basan en conductas, en seres humanos, y de ahí la alta posibilidad de que no se puedan cumplir como si fueran mediciones de laboratorio en vivo, ¿no? Es más, están más sujetas a factores externos que no están necesariamente contemplados en los modelos, y los modelos matemáticos inclusive te lo especifican, que están sujetos a estas cosas. Entonces, dicho lo anterior, la realidad de las cosas es que si solo si se acatasen todas las medidas, todos cumplamos con todo al pie de la letra, sin salirnos de nada, es muy posible que se pueda cumplir la proyección del modelo. La realidad, Magda, es que es muy poco probable que no nos salgamos o que no tendamos a la entropía, es decir, que tendamos al caos. Entonces, no que lo desee, pero es poco probable que esto se cumpla, dado que, no quiero sonar pesimista, sino dado que confluyen muchos factores de los cuales no tenemos control. Es pronto el 17 de mayo, me parece que sí es muy precipitado la fecha, y también quiero aprovechar para comentarte algo, se ha especulado mucho la posibilidad de entrar en cuarentenas intermitentes, es decir, voy a estar haciendo oleadas de gente, primero el 20% de la población o cierto porcentaje de la población, lo voy a empezar a movilizar, y luego si veo que empieza a haber más casos, los regreso y otra vez todos a cuarentena. Y luego otra vez me espero otro rato y los vuelvo a sacar todos. Eso lo que va a hacer, lo que va a propiciar, es un declive económico mucho más prolongado del que tenemos esperado ahorita. Porque lo que vas a hacer es que vas a tener más gente enferma por más tiempo. Entonces vamos a estar, en lugar de estar seis meses o un año con este problema, se puede tener hasta dos o tres años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!